En estos momentos avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantía en contra de los supuestos integrantes del cartel de los comparendos del tránsito en Valledupar. Los señalados por el caso de corrupción son Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Margarita Rosa Cartagena Guerra, Amparo de Jesús Estrada Arias y Odacur Alberto Montenegro González, quienes no aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión y cohecho impropio. Cabe mencionar que esta investigación inició desde el año 2016 hasta el 2020. Que ostentaba la ciudadana Margarita Rosa Cartagena Guerra en la institución, las funciones que son de carácter público, a pesar de que tenga un contrato de prestación de servicios profesionales, ejercía una labor pública. Y era desde la función que ejercía donde se realizaban estas conductas. Podemos entonces observar que en esas conversaciones continuas, sistemáticas, permanentes, pues tenía a personas aliadas, tenía por el caso de William José Redondo Mindiola, una persona de su entera confianza con quien pues allí acordaba trámites, trámites fraudulentos, exigencias de recursos, exigencias de dinero. En otras oportunidades pues aceptaban promesas, aceptaban por realizar trámites, es decir, actuaciones o actividades que hacían parte de su función y que no eran precisamente los pagos o los que se hacían cobros de tarifas, porque si bien usted lo puede observar en estas liquidaciones, es la manera correcta como debe operar esta entidad. Que el usuario del servicio presente su solicitud, se le haga la correspondiente verificación en el historial de la carpeta o del vehículo y se le hagan las liquidaciones pertinentes. Pero aquí pues en esas conversaciones se puede, se puede denotar que se trataba, era de una actividad continua, una actividad ilegal, porque no está dentro del manual de funciones que le pide pues que le haga entrega de un millón o más de un millón de pesos para resolverle esa situación, que ella pues tiene amistades allí en la Secretaría de Tránsito y eso se lo resuelven por un millón de pesos. El señor le hace entrega del millón de pesos a través de cuentas y ese trámite nunca fue resuelto. El señor pues tuvo que hablar con, el ciudadano tuvo que hablar con el Secretario de Tránsito para que le revisara y pues quién era el responsable allá adentro para resolverle su situación. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Bayou Park me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.